Desde muy temprano, los más de 100 habitantes del corregimiento Puerto Garza, del municipio de San Carlos, Antioquia, se levantan a pescar, ya que es la mayor actividad de este lugar. Después de las 7 horas de recorrido en bus desde la ciudad de Medellín, a hora y 30, a ritmo de caballo, llegamos a la vereda Ciénaga, en Puerto Garza, al kiosco Vive Digital. El kiosco Vive Digital ha beneficiado a niños, jóvenes, adultos mayores de esta zona, que anteriormente tenían que hacer un recorrido de más de hora y media para acceder a internet. El kiosco Vive Digital me ha ayudado a mí a proyectarme hacia el futuro, a tener más sueños, a soñar, se pueden lograr las cosas. Y desde que el kiosco Vive Digital llegó acá, pues, en mi negocio de cachamas ha mejorado totalmente. Buenos días, Edima, ¿cómo estás? Mi experiencia con la señora Manolia Berriodo, me siento muy orgullosa porque ella vino y se acercó aquí a investigar. Para ella tener buena productividad en su cultivo, pues, de su cultura. Me siento muy orgullosa de que ella ya sabe un poquito, pues, de esto. Bueno, anteriormente las cachamas se morían y no sabíamos por qué. Ahora ya a través del internet sabemos, pues, que es un ácaro que está en el lodo y que hay que saberlo tratar y si no, pues, se nos mueren las cachamitas. Por el kiosco Vive Digital hemos promocionado las cachamas. Anteriormente solamente, pues, las vendíamos por acá en la misma vereda. Ahora ya de Medellín nos han pedido cachamas. Tenemos muchas ganas, pues, de extender el negocio. Hoy la vida les ha cambiado en un 100% y la llegada de la tecnología de internet ha sido una bendición económica, cultural y educativa para ellos. Gracias al kiosco Vive Digital mi vida cambió, mi economía mejoró, mi cultivo de cachamas ha mejorado muchísimo también. Tengo todas las esperanzas puestas en que va a mejorar y lo mejor de todo, estoy conectada con el mundo. Gracias.